Las elecciones se acercan y hay algo en mi alma que vuelve a vivir Con la esperanza encendida a mi patria querida le vengo a cantar Quiero que se acaben tantos odios y que no te explote nunca más Quiero que este día sueltes toda tu energía porque es hora de cambiar Quiero a Correa, presidente de Ecuador, un país distinto, libre como el mar Quiero a Correa, presidente de Ecuador, y elevar la patria incluso sobre el sol Quiero que el petróleo sea de todos y que no haya hambre nunca más Quiero que este pueblo suelte toda esa alegría porque vamos a ganar Quiero a Correa, presidente de Ecuador, que una patria grande vive como el mar Quiero a Correa, presidente de Ecuador, que esta vez el pueblo viene a gobernar Rafael Correa, la patria sobre todo